bueno pues aquí os enseño la silla que he comprado la verdad que está súper bien porque viene con una estructura de acero reforzando todo el asiento por lo que esto no se va a estropear con el tiempo así de fácil sino que va a mantener la forma que por eso es una de las cosas que me he decidido a comprarla luego el diseño es muy bonito como veis es súper chulo y pues mira aquí en el lateral viene una bolsita para poner una powerbank cualquier powerbank que tengáis por casa y esto va conectado por aquí como veis el cable puedes conectarlo aquí a la silla y bien puedes escuchar el bluetooth ahora mismo como está puesto o si pulsamos este botón tres segunditos se activaría lo que es el masajeador que también va conectado aquí a la silla y la verdad que es súper cómodo es una cosa muy curiosa y la silla es comodísima luego pues como veis las ruedas también están fenomenal se mueve con mucha facilidad y muy cómoda y para reclinarlo pues como todas las sillas pulsa la palanca y lo puedes enderezar o va hacia atrás así que bueno pues en fin espero que os haya gustado esta silla digo que me encanta y con esto miran se comentan que también se puede subir hacia arriba bajarlo y además ir hacia los lados aquí en la silla pues muy muy completa espero que os guste venga